Hacer computado en las carreteras ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por la derecha vamos por favor ¡Buenos días! ¡Epergamos! Segunda crono del día y última ¡Buenos días! ¡Vamos a hacer un tramoto, Luis! ¡Buenos días! 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 Oh, joder, ah, vale, vale, tira, tira Merci que nos pasamos que nos pasamos